Quiero darle las gracias a Enlace Televisión y a otros periodistas o medios de comunicación que se han interesado en nuestra problemática con la inundación que nos está afectando en este momento por parte del río Magdalena. Por estas denuncias que nos han colaborado a difundir, tenemos ya una respuesta por parte del director general de Foro Magdalena, el señor Pedro Jurado. Quien nos ha anunciado la visita técnica muy pronto, esperamos que realmente sea en el transcurso de la semana. Igualmente quiero anunciarles la visita que se va a llevar a cabo por parte de la subsecretaría de gestión del riesgo y la secretaría del medio ambiente enviada desde la alcaldía de Barranca Bermeja.